Hoy vengo a presentaros nuestro nuevo contrato de mantenimiento para esos vehículos más veteranos porque queremos que sigan trabajando a pleno rendimiento. Es un contrato de mantenimiento para esos vehículos de más de 6 años en el que podrás beneficiarte entre un 10 y un 20% de descuento en una gama amplia de productos Volvo. Para nosotros es muy importante que tu vehículo siga prestándote el servicio que te mereces. Por ello con este contrato de mantenimiento ofrecemos dos años de garantía en recambio genuino Volvo con una disponibilidad de 24 horas en la mayoría de piezas. Y por supuesto un servicio profesional y altamente cualificado. Os esperamos en nuestros distribuidores oficiales Volvo. Gracias. Gracias.